Hola familia botánica, pues no pensaba hacer este vídeo, pero es que esta semana pasada hemos tenido en España una ola de calor de impresión, y eso que aún no había empezado el verano. Así que he decidido hacer este vídeo para que veáis como la terracica, las planticas y un servidor hemos pasado esta ola de calor. ¿Qué cosas hemos podido hacer para mitigarlas? ¿Cómo lo hemos sufrido? Y sí, igual tengo que contra alguna baja. Para poneros un poco en situación, en mi ciudad, en Zaragoza, ha habido mínimas por las noches de unos 25-27 grados, y por el día se han llegado a alcanzar picos de 42 y de 43 grados. Una bestialidad. También hay que decir que la terracica está un pelín más protegida. Por lo tanto, sí que os tengo que decir que por las noches lo normal es que las plantas estuvieran a 25-27 grados, y por el día la temperatura máxima que he visto han sido de 38, que ya vale. Vamos a empezar por el rinconcito de plantas tropicales que tengo en exterior. Yo creo que en general son las que mejor lo han pasado. Claro, es una zona de la terraza donde nunca pega el sol, pero sí toda la luz, y como están todas juntas, han podido conseguir un grado alto de humedad. Cuando las plantas tienen mucha calor, sobre todo las tropicales, les salva que haya mucha humedad. El juntarlas consigue que esa humedad aumente. Desde luego también he tenido que estar pulverizando, porque antes de ir a trabajar pulverizaba, si venía a comer a casa pulverizaba, cuando volvía de trabajar pulverizaba, momento que veía, ¡pum!, a pulverizar. Y la verdad es que se han comportado muy bien, porque por mucho que sean plantas tropicales, que puedes decir, hombre, ya estarán acostumbradas al calor. A ver, como siempre os digo, el rango de temperatura óptima para una planta tropical es entre 18 y 25 grados. Y es que aquí tenían 25 por la noche. Pero siempre hay plantas que aguantan mejor que otras, y siempre hay alguna planta más dramática. Y cómo no vamos a tener un spatifilo, que es una de las plantas más dramáticas que tenemos. La verdad es que la pobrecita sufrió bastante, porque a pesar de estar pulverizándose constantemente, estaba demasiado pocha. También es verdad que de tanto pulverizarse, de tanto regarse, las raíces se saturaron un poco de agua, y ya no solamente era el tema del calor, sino también demasiada humedad en las raíces. Pero bueno, poco a poco se está recuperando, ya está echando hojitas nuevas, que me está indicando que ya está muy contenta la planta, así que enseguida la recuperamos y estará como estaba antes. Y el resto de plantas tropicales que tengo en el invernadero, ¿qué tal les ha ido? Bueno, pues el invernadero no me he atrevido a cerrarlo, porque aunque hubiera aumentado mucho más la humedad, pero es verdad que tenía miedo a que se concentrara demasiado el calor. Así que lo he mantenido siempre abierto. Eso sí, es verdad que la humedad, con tanta sequedad del ambiente, bajaba a niveles ínfimos. He llegado a ver hasta 20% de humedad, y eso para plantas tropicales como las marantas es fatal. ¿Y sabéis lo que han hecho ellas? Defenderse. Todas las plantas intentan protegerse del calor de alguna manera. En este caso yo creo que más del calor era de la falta de humedad. ¿Y qué es lo que han hecho? Bueno, pues las marantas, las calateas, como norma, lo que hacen es, cuando se van a dormir por la noche, pliegan las hojitas. ¿Y qué han hecho estas plantitas por la mañana? Plegar las hojitas. Vamos, que se han hecho unas siestas de impresión. Oye, y no nos pasa a los humanos también, que cuando hace tanto calor no tienes ganas de hacer nada y lo único que haces es intentar dormir. Por las plantitas, lo mismo. Pero, por supuesto, en cuanto podía, a pulverizar todo el invernadero. ¿Y las calas? ¿Qué tenéis que decirme de las calas? ¿Qué les ha pasado? Pues otro mecanismo de defensa. Las calas normalmente son bulbos que en verano, cuando hace mucho calor, entran en estado de reposo. ¿Y qué es lo que hacen? Secan las hojas, ¿vale? Y guardan la energía en el bulbo hasta que llega un momento mejor. Normalmente esto en mi casa ocurre el 15 de julio. ¿Qué ha ocurrido? Que cuando ha venido esta ola de calor antes de tiempo, se me han despistado un poco y han dicho, uy, que ya es la época de descanso. Y se han puesto a descansar. ¿Un mes antes? Pues bueno, no pasa nada. Les dejaremos echarse una sista más larga este año. No me preocupan en absoluto, porque oye, las plantas ya saben muy bien lo que se hacen y si las condiciones no son óptimas, pues se echarán a descansar. Y luego cuando las condiciones sean más favorables, rebrotarán. Que sepáis que hubo un año que también pasó lo mismo. El 15 de junio las tuve que cortar porque también se habían secado. A ver, que igual que os digo todo esto, también os digo que hay plantas que aguantan muy bien las olas de calor. Pues por ejemplo, aquí tenéis una yuca que aguanta perfectamente. Detrás tengo una madreselva que incluso le ha dado por florecer. Lo que pasa es que en este vídeo os quiero mostrar más aquellas cositas que les pasan a las plantas cuando viene una ola de calor de estas. También hay que decir que hay que tener mucho cuidado y tener muy controlado el riego. Ya sabéis que yo tengo el riego automático programado. Bueno, pues además de esas programaciones, pues de vez en cuando con el mismo riego automático hacia algún extra. Sobre todo en las horas centrales que hace muchísima calor y vais a notar las plantas que están como lacias, que las hojas se le caen hacia abajo, que están tristonas. Y es simplemente que están en las horas centrales del sol y pues bueno, como nos pasaría a cualquiera, lo sufren. En ese momento, un extra de riego les puede ayudar, pero siempre que sea a través de las raíces. Es decir, no nos dé por regar con la manguera como si estuviera lloviendo porque entonces se pueden provocar quemaduras. Una de las consecuencias de las olas de calor es que hay muchísimo sol con mucha intensidad, mucha sequedad en el ambiente y eso a veces puede provocar que las hojas se sequen o que tengan quemaduras. Aunque hayamos tenido cuidado con el riego, puede ser que haya partículas de agua de cuando regamos o de cuando pulverizamos que se queden adheridas a las hojas y hagan efecto lupa. Entonces eso, junto con el sol, pues va a provocar quemaduras en las hojas. Tampoco hay que preocuparse demasiado porque suele ser simplemente una o dos hojas y la planta sigue sana. Y también os quiero decir que se puede hacer un riego extra con manguera así como si estuviera lloviendo porque además de regar las plantas podemos refrescarlas un poco pero hay que tener mucho cuidado de cuando se hace. Es cuando no haya sol. Entonces, realmente el mejor momento del día es por la mañana. Yo, por ejemplo, en la terracica no puedo hacerlo porque por la mañana es justo el momento en que entra un poquito de sol hasta el fondo de la terraza. Entonces no me puedo arriesgar porque si la riego y después viene el sol va a provocar muchas quemaduras en las hojas. Así que yo hacía este riego pero por la noche cuando ya se ponía el sol. Por ejemplo, a las horas 7 que ya no hay nada de sol y aún les quedan unas cuantas horas hasta que anochezca del todo, regaba generosamente todas las plantas para que se refrescaran y bueno, pues también las raíces se vuelven a hidratar. Otra consecuencia de las olas de calor está relacionada con las flores. Las flores es algo que a las plantas les cuesta muchos recursos, muchos nutrientes, mucho esfuerzo. Entonces, si las pobrecitas están sufriendo, están súper estresadas con la ola de calor, lo que van a hacer posiblemente es sacrificar las flores. A ver, hay que pensar un poco como ellas. Si por echar una flor luego se va a debilitar toda la planta y el año que viene se va a morir, van a decir, no, lo siento, este año no doy flores y aguanto viva y a florecer el año que viene. Entonces, muchas veces vamos a encontrarnos problemas con flores. Puede ser que no florezca. Por ejemplo, la lantana este año ha decidido parar en seco la floración en el momento que ha subido la temperatura. La lantana es una planta que empieza a florecer en primavera y luego la tía se pasa la primavera, el verano y el otoño floreciendo. Pero si hace mucho calor y normalmente las plantas tienen mucho calor siempre cuando sube la temperatura de 35, se paralizan totalmente y la lantana lo ha hecho. Ha parado y no hay ni una flor. Ahora vuelve otra vez a retomar y a formar los capullitos. O puede ser que las flores que ya estaban en camino, pues por ejemplo, rosas que ya estaban a punto de abrirse, se han abierto. Lilium que estaban a punto de abrirse se han abierto, pero con este calor que ha habido han durado uno o dos días porque enseguida se han churruscado las pobres flores. Hablando de los Lilium, una verdadera pena porque sabéis que es mi flor favorita. Este año ha sido un poco caótico porque justo cuando estaban con los capullitos a punto de abrirse ha venido este calor. ¿Y qué es lo que han hecho muchos Lilium? Abortar. Han tirado el capullo entero. No lo han llegado a abrir. Hay veces en que lo han llegado a abrir, pero se ha abierto de manera deforme y pues no ha merecido la pena. Así que este año, si entiéndelo mucho, la temporada de Lilium no va a ser gran cosa. Pero bueno, aún así estoy contento porque veis que hay cositas como esta maravilla de aquí que sí que están floreciendo bien. Bueno, os había dicho al principio del vídeo que igual teníamos alguna baja. Y sí, así ha sido. Una de las plantas que sí que podemos decir que hemos perdido ha sido la hortensia. Sí que es verdad que, primero, las hortensias no son demasiado adaptables a mi clima porque es un clima muy extremo con mucho frío en invierno y mucho calor en verano. Además, es un calor muy seco. Y luego, por otra parte, el tipo de agua que tenemos no es la mejor para ellas. Pero oye, una planta que llevaba en mi terracica unos siete años y estaba adaptada y estaba floreciendo bien, pues bueno, en momentos como estos te das cuenta que sufren más que otras plantas. Además, este año en particular me estaba fijando que la hortensia no estaba brotando bien, no estaba echando botones florales, algo ya le pasaba de por sí. Pues igual había pasado mal invierno y no se estaba recuperando bien. Pero, ya, la ola de calor ha sido el golpe de gracia y aunque la voy a intentar recuperar, no tengo muchas esperanzas. ¿Vale? Sabe malo porque es una planta de muchos años que se le coge cierto cariño, pero bueno, tampoco nos vamos a llevar las manos a la cabeza. Y bueno, también contaros en general qué cosas podemos hacer para mitigar un poco estos efectos de la ola de calor. Ya habéis visto que las plantas tropicales he estado intentando pulverizar al máximo posible. Luego, hemos hecho riegos extras cuando se necesitaban. También he intentado regar cuando se ponía el sol o cuando no ha salido. Pero no os he comentado otra cosa que hago que puede quedar un poco cutre pero que es muy efectiva, que es el tema de horas centrales de calor. No puedes regar las plantas con la manguera porque les está dando completamente el sol, pero les quieres dar un aporte extra de humedad. ¿Qué es lo que se puede hacer? Bueno, pues una de las cosas es regar el suelo. El mismo calor del suelo va a provocar que el agua se evapore, va a provocar mucha humedad en el ambiente y eso a las plantas les encanta, sobre todo si tienen calor. Y también solía poner o una palangana o una piscinita pequeña que tengo con agua para que se fuera evaporando. Es una pena que no lo haya podido grabar, pero al final en la piscinita ponía muy poquita agua porque me daba cuenta que venían pajaritos a bañarse, a refrescarse. Oye, la hora de calor ha sido para todo. Y desde el otro lado de la ventana podía haber de vez en cuando algún pajarito bañarse, pero por lástima no lo he podido grabar porque la verdad es que son súper desconfiados y a nada que te acercas un poco desaparecen. Y bueno, pues hasta aquí ha llegado las aventuras y desventuras de la terracica en una ola de calor. Espero que os haya gustado el vídeo, que no sé, que igual os he dado una pequeña idea para qué hacer en estas olas de calor. Os dejo al final del vídeo también un enlace a un vídeo que hay sobre golpes de calor que es súper interesante. Y bueno, ya os dejo esperando que este verano se comporte y no nos dé muchos más sustos, aunque creo que tal como está el cambio climático esto va a ser cada vez más frecuente. Así que salvemos el planeta y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego, familia botánica. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!